El mundo de la arquitectura es un mundo muy amplio, entonces podríamos hablar a lo mejor de las relaciones, lo que es la profesión, los titulados de arquitectura y el sector. La verdad es que la relación con otros compañeros, yo creo que la profesión de arquitecta hoy en día está completamente valorada y nos respetamos profesionalmente, pero sí es cierto que los datos dicen que aún están muy masculinizadas, porque solo en el Colegio de Córdoba creo recordar que somos como el 25% de las colegias, con lo cual algo sigue fallando. El reto para mí es, como decía antes, pues que estemos representadas en todas las esferas que participan del mundo de la arquitectura, sobre todo en obra y en las esferas de decisiones económicas. Pero el reto global es que los hombres se corresponsabilicen absolutamente por igual que nosotras de todo lo que va más allá de la vida profesional. A día de hoy todavía no me siento de la generación de la igualdad, creo que queda bastante camino por recorrer. Pero también creo que estamos ya en ese camino, que no nos vamos a parar y que lo vamos a conseguir y lo vamos a ver nosotras. Así que bueno, pues quizás podría concluir que sí, que voy a ser de la generación de la igualdad.